Hola que tal, que bueno que nos acompañan en una emisión más de www.imagenypolitica.com Este día nos acompaña el licenciado Carlos Abel Jiménez Cortés, él es abogado laborista y nos va a hablar sobre un tema muy importante, licenciado, la subcontratación de empresas que muchas veces se da y sobre todo tratando de evadir las empresas, los patrones, algún tipo de ventaja o de apoyo a los trabajadores. ¿En qué consiste esa subcontratación, licenciado? Bueno, lo importante aquí es destacar que la subcontratación ha sido una manera tergiversada de una figura económica que se le conoce como el outsourcing. El outsourcing tiene la finalidad en las empresas de buscar que determinadas áreas productivas en las que la empresa no son precisamente el fuerte del giro empresarial, que sean subcontratados a otra empresa para que ella sea la que se dedique a esto. Por ejemplo, algunas empresas que se dediquen a la venta y producción de bienes y servicios, que contraten el personal de seguridad o bien algunas que se dediquen a alguna actividad sobre todo de atención a clientes, pues que contraten quizá para la preparación de las instalaciones, etc. Sin embargo, se ha abusado de esta figura para utilizarla únicamente en el aspecto de la subcontratación de personal, de los recursos humanos. De esta manera, lo que se busca es evitar que la empresa beneficiaria tenga contrato de personal nuevo y le tenga que pagar salarios y prestaciones y con ello inscribirlos ante el Instituto de Seguridad Social correspondiente. Licenciado, yo sé de varias empresas que generalmente ocurren en ese tipo de hacer sus consultaciones porque ellos buscan por un lado evadir al pisco y por otro lado no otorgar la indemnización correspondiente a los trabajadores. ¿Eso no los exime o en qué casos estaremos hablando de sus obligaciones de esas empresas? Claro que no los exime, aun cuando esa es la finalidad que buscan este tipo de personas, ya sean físicas o murales. Lo cierto es que la Ley Federal del Trabajo contiene en sus artículos 13, 14 y 15 la normatividad que habrá de proteger y cómo se habrá de aplicar para que los trabajadores no queden precisamente en un estado de inseguridad. Las empresas que contratan servicios para otras empresas y que les prestan trabajadores son considerados, además de patrones, patrones responsables solidarios de las obligaciones que se generen precisamente por la prestación del servicio. En este sentido, tan será responsable el patrón original como la empresa que se vea beneficiada con la prestación de los servicios. En el caso específico del área de obreros, hay empresas que le trabajan, por ejemplo, a Petróleos Mexicanos. ¿Algún accidente o alguna cuestión de relación laboral? ¿Qué es lo que las dos están obligadas ahí a hacer un tipo de pago a los trabajadores? Claro, originalmente será el patrón el que le paga los salarios, el que lo tiene registrado ante el Instituto de Seguridad, quien será el que tendrá que responder ante el trabajador. En caso de que esa empresa carezca de elementos propios para solventar las obligaciones de las que se haga deudor, entonces la empresa beneficiaria como podría ser Petróleos Mexicanos o cualquier organismo subsidiario, se volvería también un responsable solidario de esas obligaciones. En el caso de empresas o de comercios así que son con menos poderío económico, se puede decir, también entran en esos casos de que tengan que cumplir con todos los requisitos que marca la ley de otorgar prestaciones a los trabajadores. Claro, es igual. La ley no distingue entre empresas de mayor o menor poderío económico. Para la ley el concepto de empresa es el mismo, es la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios, entiéndase por esto una empresa pública o una empresa privada. ¿Qué debo hacer yo como trabajador si una empresa me dice, sabes qué, no voy a seguir con esta razón social y voy a cambiar a esta? ¿Debo exigir mi liquidación con mi antiguo puesto o patrón a renovar o como para que me reconozca mi antigüedad? No es necesario. En este caso lo que se da en realidad es una sustitución patronal y que en este caso se contempla en el artículo 41 de la ley federal trabajo, el cual dispone que la sustitución del patrón no altera las relaciones de trabajo ni las condiciones en que se presten. De tal manera que el patrón, el nuevo patrón, el patrón sustituto va a ser solidariamente responsable con el patrón sustituido por las obligaciones que se hayan generado con los trabajadores por un término de seis meses anteriores a la sustitución y posteriores también. Lo cierto también es que no se pierde la antigüedad, no se pierden tampoco las condiciones de trabajo, el nuevo patrón debe seguir respetando las mismas y no es necesario ni siquiera que se haga un nuevo contrato de trabajo. El mismo, el que estaba ya firmado con anterioridad, sigue operando y sigue siendo vigente. Aunque la empresa funcione en otro lugar. O sea que no debe ser el mismo edificio, supongamos que esté. Si sigue siendo la misma empresa en cuanto al giro, en cuanto a la actividad empresarial, los mismos útiles y herramientas de trabajo, aunque solo se cambia de domicilio, entonces sí se considera que es la misma empresa. Y en ese caso sí hay sustitución patronal. ¿Algún mensaje que quieras hacer a los trabajadores que se encuentran en este tipo de casos? Porque regularmente, bueno, los patrones al no saber los trabajadores tratan de decir, ¿sabes qué? Pues ya aquí terminó tu relación de trabajo conmigo y no tienes esas prestaciones y se acabó, ¿no? Muchas veces se desconoce cuál tipo de beneficios podrían recibir. Pues que no caigan en el desánimo, que la ley los protege, la ley los ampara, que en este tipo de casos estas empresas no están por encima de la ley y hay medios jurídicos para que todas estas empresas sean responsables solidariamente y puedan cumplir con esas obligaciones ante el trabajador. Gracias, licenciado Carlos Abel Jiménez Cortés por haber estado hoy con nosotros. Agradecemos mucho el tema que hemos tocado el día de hoy. Gracias, hasta la próxima.